hola hola amigos estamos aquí en un nuevo vídeo para mi canal estamos aquí en un nuevo un bot sin algo que se ha vuelto una costumbre en el canal que algo te dicen gente hoy estamos probando el micrófono que al otro día le hicimos un unboxing el si el son k66 se los recomiendo y ustedes pueden estar escuchando cómo se escucha y nada mi gente vamos a hacer un unboxing de un disco duro para mi es box o para es vos el game drive de sigue por es vos por eso juan por eso serios es en series x x que incluye según esto según esta caja también le voy a dejar el link a la descripción porque lo quieren comprar que incluye un mes de game pass esperemos que sea verdad algún código traerá verdad ok aquí está la caja como siempre digo de frente de lado como dice aquí por para eso guan supongo yo que lo debo 360 también lo cogen porque es de un hdd o sea creo que sigue un hdd si exactamente un hdd no es tan moderno como un ssd que es más moderno que los 360 no lo cogen pero creo que éste sí también sirve para 360 bueno este la caja como pueden ver vamos rápidamente a quitar la certificación no es un tape cualquiera hay una certificación de seagate de por medio vamos si la uña me ayuda a quitarlo claro está ok mi gente aquí le quitamos la protección la certificación de sigue 100% original y nada mi gente vamos a abrir lo que viene siendo de una vez la caja aquí exactamente le metemos este dedito por aquí dos mil años más tarde damos esto ok ok fue que se pegó el tape de nuevo sorry 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 cajita no te quiero hacer dañito ok abrimos esto mi gente como ustedes pueden ver ni trampa ni cartón código oficial esto es un unboxing de un hdd profesional y como pueden ver como pueden ver sencillito sencillito aquí esto trae protección es que la protección supongo yo que te para guardar les hablo esto viene siendo como un estudio para guardarlo en cualquier momento que todo lo quiera mover y está 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 y llegó el código del game en paz lógicamente no se lo voy a mostrar porque que ah bueno si lo puedo saltar ah bueno si puede ser el sorteo de lo especial 400 suscriptores 300 nadie sabe vamos a ver hasta cuándo está disponible un papá está disponible hasta 2025 bueno mi gente like y suscríbanse no lo voy a coger para mí no lo quiero mostrar aquí lógicamente porque después lo van a coger mi gente un sorteo así de espontáneo salió salió un sorteo en este en este boxing así que ya ustedes saben si quieren un game pass de aquí suscríbanse comenten y digan participo y si lo trajo y del game pass ultimate mi gente wow me sorprendí porque toda la marca oficial de seagate que es la marca oficial de xbox para los hdd heavy drive dispositivo algo así creo que y nada desde el tutorial lógicamente el manual tiene un cable usb o sea no es usb pero no sé qué tipo es se me olvidó creo que aquí lo dice pero ok el caso de que ese cable va conectado a la consola porque tú le conecte el disco dura la consola es bastante bonito siendo sincero porque prende una luz led aquí abajo verde igual mire que la terminación está muy chula negro mate xbox sigue creo que tú se lo puede poner a otra consola no tiene que ser esto pero este especificada esta es específicamente realizado para esto o sea la especialidad de sigue y como pueden ver aquí está el cable el cablecito que trae por eso se me olvidó el nombre bastante raro y nada mi gente ya ustedes saben que suscríbanse aquí está todo vamos a quitar un poquito de reguero para que lo vean todo seguid ya ustedes saben mi gente ya que suscríbanse participen en el sorteo ya ustedes saben solamente solamente tienen que dar like suscribirse y comentar participo ya miren qué fácil no hay que hacer que no que traiga un primo no no ya ya está algún boxing los quiero adiós